¡Buenos días, Presidenta! Estuvieron varios minutos ensayando para saludar en español a la Presidenta Michelle Bachelet. Los niños de una escuela primaria de Yakarta lograron que la mandataria les correspondiera, incluso sacándola por segundos del protocolo. Pero la ceremonia de bienvenida a la Jefa de Estado en el Palacio Merdeca tuvo otro momento llamativo fuera de los tradicionales honores militares, como cuando pasó revista a un grupo de indonesios vestidos con los trajes representativos de cada provincia del país, acompañada de su homólogo Yoko Widodo, a quien algunos llaman, por su supuesto parecido físico, el Barack Obama del sudeste asiático. Con él tomó un té en la terraza del Palacio antes de comenzar a trabajar junto a las delegaciones. Para Chile lo importante era conseguir que Indonesia se comprometiera a firmar un acuerdo para terminar la negociación de un tratado que permitiera la libre entrada de productos nacionales. Claro, con más de 250 millones de habitantes, Indonesia es el mercado más importante del sudeste de Asia. Porque luego de un periodo de intensas negociaciones, hoy hemos establecido un compromiso escrito, la voluntad de ambos países de finalizar las negociaciones de este acuerdo comercial durante este año. La visita de la presidenta Bachelet es muy oportuna, ya que en estos momentos Sinoés está promoviendo fuertemente la cooperación comercial y de inversión con socios no tradicionales, incluyendo a Sudamérica, donde Chile es una de las prioridades. La declaración conjunta cerró sin preguntas a los jefes de Estado. La visita terminó con un almuerzo y otras reuniones sin que la mandataria se refiriera a la polémica que surgió en Chile, las inversiones del Partido Socialista, su partido. Después de su visita de Estado a Indonesia y un vuelo de siete horas, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, ya está en Beijing para también iniciar una visita de Estado de tres días. César Sepúlveda, las imágenes. Iván Carvajal, CNN Chile, Yakarta.